¡Hola hermosas! Bienvenidas a un video más. Hoy les voy a compartir una galería de outfits en color neón. Por favor quédense hasta el final. El verde neón es un color llamativo, por lo tanto puede ser un poco difícil de combinar. Este color estará en tendencia nuevamente y a continuación les diré con qué colores pueden combinarlo. Los colores que combinan a la perfección con el verde neón son el naranja, rosado fucsia, púrpura, azul, beige, negro y blanco. Este color hace resaltar todo tipo de piel, haciéndola lucir espectacular. Puedes armar dos diferentes tipos de outfits, ya sea usando solamente una prenda en color verde neón, combinándola con otras prendas de los colores que prefieras o un outfit total, lo que significa que tienes que usar todas tus prendas, accesorios y zapatos en color verde neón. Con un outfit de este color atraerás muchas miradas y claro, andarás muy a la moda. ¡Suscríbete al canal! Hermosas mil gracias por llegar hasta el final de este video, si les gustó por favor no olviden dejarme su like, un abrazo y hasta el próximo. ¡Chao!